Otra vez con tus pretextos, sacándome cara a todo lo que soy yo Diciendo que yo ya no estoy para ti Tarde o temprano llegará mi día donde se me pegue Una nena linda, pero contigo ya no pienso seguir Mira mi amor Y solo vete, ya no quiero verte, tú solo haces daño a mi corazón Y solo vete, ya no quiero verte, tú solo haces daño a mi corazón Yo te la pedí que te iba de repente, tarde o temprano llegaría tu día Mujeres como tú se ven día a día, gracias por dejarme ser feliz Y lo prendo y el otro lo apago, quizás algo más jueves Llámame un sábado, voy a buscar a una nena que te cuesta pa' mí Y si me des por última vez, mami te echaré una despedida Como la primera, la primera vez, como la primera, la primera vez Y solo vete, ya no quiero verte, tú solo haces daño a mi corazón Y solo vete, ya no quiero verte, tú solo haces daño a mi corazón Gracias a ti busqué una salida, casi a un pacto con falsa mentira Mujeres como tú, ya no vuelvo a caer El efecto ya cambió, todo se acabó, ahora me encuentro libre de salir del bloqueo Y solo te guardo en tu rincón, pero contigo ya no Me busques en la cara, ya te superé, que te quedé claro que de amor no moriré Ahora no quiero, me creen, como los billetes Y solo vete, ya no quiero verte, tú solo haces daño a mi corazón Y solo vete, ya no quiero verte, tú solo haces daño a mi corazón Mena, yo quiero decir algo Yo a la vez estaba viniendo el camino, el transcurso del camino me dice Oye, tú eres el que canta, le digo Sí, me dice, cuando estés allá Yo quiero que tú hagas esto Digo, ¿qué? Me dice, ¿sabes a quién Matamos las guardias? ¿Qué será guardias? Y yo quiero saber Llegué acá y pregunté, ¿qué es guardias? Dice, somos mujeres Me dice, ah, vamos Y yo digo, entonces yo quiero saber Si es que esta noche en verdad Manda las guardias a los hombres No, yo no escucho nada Quiero ver si esta noche Manda las guardias a los hombres Varones son chiflidos ¿Qué? ¿Los dejaron en la casa? ¿Los dejaron en la casa? A ver, mujeres una bulla Varones son chiflidos No, ahorita sí vinieron Ya se alistaron y vinieron para acá Oye Escucha este corito Si se lo saben Yo quiero que me ayuden a cantar No quiero que me ayuden a cantar